Entonces, algo que debemos comprender es que todas las emociones se originan en nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos, digamos que nosotros tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional, entonces el cerebro emocional es como esa parte más instintiva, más primitiva que nos prepara a nosotros para preparar, también nos prepara para defendernos o para enfrentar una situación. Luego está el cerebro racional que es cuando nosotros analizamos más las cosas, podemos gestionar las emociones, pero en un primer momento, como estamos hablando que el ser humano ha ido en constante evolución, las emociones vienen a responder a esas necesidades. Entonces, cada una de nuestras emociones que se origina en el cerebro tiene un componente fisiológico, es decir, una respuesta física que se manifiesta en cambios en el cuerpo, una respuesta cognitiva que tiene que ver con la experiencia subjetiva de cómo yo percibo esa circunstancia y una respuesta conductual que es el cambio que genera.